Mira, Waldo, esto yo creo que mucha gente se va a quedar sorprendida. Mi participación antes del 2017 solamente era ir a ejercer mi derecho al voto. Nunca fui a un meeting, claro que sí me interesaba la vida pública, pero nada más las propuestas, nunca apoyé a un candidato, nunca estuve en otro partido, jamás, jamás. Un día llego de trabajar en la noche y recibo una llamada. ¿Cómo estás, Brenda? Sabemos de ti. Yo anteriormente ya hacía labor social, mucha gente por alguna razón me pedía algún tipo de apoyo, hacíamos actividades y ayudamos a la gente. Y me dice, soy fulanito de tal, un saludo a mi compadre Héctor. Y me dijo, sabemos de ti y queremos que te integres al proyecto de Nación del Presidente Andrés Manuel López Obrador. En aquel tiempo candidato. En aquel tiempo candidato y queremos que seas nuestra candidata o nuestra posible candidata, más bien, a la alcaldía de Linares. Y yo dije. Estamos hablando para el ciclo 2015. 2018. Ah, de 2018, tienes razón. Eso fue en el 2017. 2018, perdón, perdón. Y yo. Pon atención, wey, aquí estoy yo. Oye, y yo me le quedé viendo a la llamada y dije, oiga, pues yo creo que se equivocó o hágale bromas a otra persona. Gracias, bye. Y le colgué, ¿no? Y luego, porque pues no podíamos creer, sabemos y teníamos la idea de que siempre en los otros partidos, que ya sabemos quiénes son, solamente un cierto grupo. Los de siempre, ¿no? Políticos son los únicos que pueden ser. Políticas son los de las estirpes, los hijos de alguien, los parientes de alguien, ¿no? Exacto, exactamente. Entonces, me dice mi esposo, oye, ¿quién era? Pues que quieren que sea candidata, yo no sé. Me vuelven a insistir otro día y les contestó, miren, con mucho gusto, yo sigo al presidente, me gustan sus ideales, pero pues quisiera que vinieran a visitarme y me platicaran más. Y de ahí, Waldo, esto ha sido una bola de nieve. No has parado. No hemos parado, no he tenido una semana de descanso, con mucho gusto y con mucho orgullo lo digo, y mucha responsabilidad, hemos trabajado sin parar. Esto de visitar a la gente, de tener contacto con ellos, de estar en sus casas, de que me cuenten, de que sientan que tienen algún respaldo, algún apoyo en mi persona, me ha gustado, me ha apasionado.